Hola, yo soy Rups, bienvenido a mi canal. Me encuentro en Parque Fundiora, en lo que anteriormente era Plaza Sésamo. Estamos en una emisión de Festival El Antojo, ya se hambre, la producción está en la cámara, y pues vamos a ver qué es lo que hay, así es que acompáñenme, venga la intro. Te siente raro estar entrando a lo que antes era Plaza Sésamo. Una hora para gordear, pero como sí está fresco, vamos a buscar a ver si hay un chocolatito caliente, un café o algo para que la producción no se me vaya a congelar aquí. Pues está muy padre el concepto, porque pues con toda la infraestructura del parque, y pues todos los puestos de comida, está muy padre. La vaquita. Pues hay puestos de hochos, también hay puestos de comida japonesa. Para mí lo que más me llama la atención, o sea, el teatro, el que anteriormente era el Teatro de Plaza Sésamo, ya le quitaron todos los logos, pero bueno, no venimos a eso, pero eso puede ser para otro video. Ahorita estamos en la misión de encontrar un cafecito, un chocolatito, para que la producción no tenga frío. No, mira, si hay chocolate, mira. Hay chocolate y café. ¿Sí se está moviendo el chocolate? Ahorita lo encontramos, ya le habíamos dado todo a la vuelta, y no puede ser que no venden chocolate o café o algo. La espera va a valer la pena. Sí, muy bien. Aquí ya tenemos, este, para preparar en casa, un mes para un micro de leche o de agua, este retorno te lo preparas con leche. El olivar con agua queda muy bien, el olivar con agua queda de que aguado esté. Que sea rico. No, muy bien. Este está en 50 pesos, en 40 pesos de la muestra de café. Son 50 grandes. Ah, pues, ¿nos llevamos uno también de esos? 190. Ah, la producción anda billetuda, se anda pagando todo, eh. No, 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 10 pesos. ¿Tú tienes algo? ¿Pesos? Ay, 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 espérenme, espérenme. Voy a hacer un intento. No negociación. Ok. Ok. Amén. Bueno, y nos andan consiguiendo el cambio. Bueno, estamos llevando dos chocolatitos, una barra de chocolate y un café. Habemos Café MX en Instagram. Habemos Café MX en Instagram. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Y Marcelo, muchas gracias. Está muy rico. Está bien, bueno. Compramos una tableta y un café. Y la verdad está muy bueno. Ah, miren, está de lujo. Acaba de llegar un grupo. Y vamos a dar un recorrido por, pues, los tipos de comida que hay. Y después decidimos qué onda. Pues aquí podemos ver un restaurante mexicano. Tantojitos, venden chilaquiles. Bien. Ceviches, mamalones, ríos. También está muy bien. Adelante, adelante. Por año 33. Que por lo que veo les fue muy bien porque ya cerraron el chancarro. Aquí tenemos los puestos de refrescos. Pues ya saben, coca, agua y la joya. La joya de manzana que es muy característica del norte. Aquí vemos una food truck del Pipiripau. No, Pipiripau. El sushi ya es una buena opción. Pero, pues, vamos a ver qué más hay. No me asustan más los vestidos. Oye, producción, ¿y qué? Y si me quiero subir a los juegos, ¿qué aplica o qué? Pues no, no se puede. O sea, ¿no se puede o no se debe? No debes. ¿No debo? No debes. ¿Por qué? Pues yo creo que sí alcanzo a brincarme ahí. No, 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 no. ¿No? ¿Me contengo? Por favor. Bueno, sigamos el recorrido. Oigan, déjenme les platico que ya me andaba rajando yo de venir aquí porque me equivoqué varias veces de camino. Casual en mí. Pero no, está muy padre. Y creo que también venir de noche con el clima rico que hay está muy padre. Pues ahora sí que hay que acercarnos donde se vea la gente. Bueno, pues aquí venden papas. Allá al fondo hay un local de pizza. Food truck de pizza. Aquí hay otro de hot dogs. No, hombre. Hay una zona de postre. Pero si quieres esa la dejamos al final. Vamos a ver qué comemos primero. Está bien padre porque también hay varias mesitas en donde te puedes sentar a comer. Entonces no tienes que andar parado. Otra cosa es que no venden exclusivamente comida. Si están vendiendo ahí anillos, pulseras, venden jarabes. No solo el concepto es de comida. No te pases. Fosfórica. Esas camisas me andan llamando. Un solo escuincle modo Dios. El Bart. Sailor Moon. Están muy padres. Oh, mira. También venden mamelucotes. De Victoria Closet. O sea que pude haber venido con mi disfraz de test. Tal vez se nos pegue algún recuerdito. Pero esta ocasión fue para comer. Porque no hemos comido. Pero si me andan llamando varias cosas. No lo voy a negar. Entonces es muy recomendable que se den la vuelta. Y pues que lo vean por ustedes mismos. Abren a las 11 de la mañana. Es de 11 a 10 de la noche. Entonces. Esta filota para qué es. Micas de cristal o qué. Están revelando. Elotes. O sea. Chéquense esta fila para los elotes. ¿Están buenos los elotes o no? Está bien delicioso. O sea. Es bien rico. Bien rico el elote. Es la gloria. Ya vi. ¿Por qué? Pues si no no estaría toda esta filota. Elote es la pasadita. ¿Van a salir en Netflix? Ah. Buen dato. A ver. Déjame les echo un ojo. Elote es la pasadita. Ahí los esperamos en Netflix. Y en Yo Soy Rups. Pues para salirnos tantito de la caja. Vamos por la comida japonesa. Bueno. Intentamos con la comida japonesa. Pero ya se terminó. Pues vámonos a los fabulosos hot dogs. Nada. Ok. De acuerdo. Gracias. Bueno. También un tema es que... Vamos a la pizza. Déjenme les platico. Está teniendo tanto éxito el evento que se está acabando la comida. Digo. Pero también a los que llegamos en la última hora. Entonces ya intentamos comprar hot dogs. Ya se acabaron. Ya intentamos comprar boneless. Van a tomar pedidos dentro de media hora. Entonces. Pues vamos acá a la vieja confiable. ¿No? Una pizza. A ver si se puede. Hola. Este. ¿Todavía tienes pizza? No. ¿Qué tienes? No. Ya nada. No tienes nada. ¿No tienes nada ya? Ok. No, pues digamos. ¿Qué onda producción? ¿Le damos a los postres o qué? Pues vamos a los postres. Vamos a la zona de postres. Vamos a la zona de postres. De hecho, en el último local te piden que te comas tu concha ahí arriba. Ay, qué gracioso soy. Hay raspados, hay hot cakes, galletitas, que son buñuelos. Esta fila me intriga. ¿De qué será? ¿De churros o de elotes? Ah, no. De cheesecake. Miren, mi ventaja de medir casi dos metros es de que aquí puedo ver los nombres de todos los locales. Dos metros y buena vista. Hay helados con licor. Y hay otros postres ahí al fondo, pero pues ahorita vengo por la nieve. Dame un helado de gancito. Físicamente ustedes están en alguna parte aquí en Monterrey. ¿O solo se pusieron para el evento? No, trabajamos bajo esquema de puros eventos. Ah, ok. No me había tocado ver aquí en Monterrey ese tipo de nieve. Sí, por lo regular sí estábamos así en puras ferias. Si Dios quiere, el siguiente año. Ahora sí. Hombre, se ve muy bueno. Sí, gracias. Ahí va diciendo, ahí va diciendo. El helado de gancito. Ahí va saliendo la tirita de chocolate. Y listo. Pues uno aquí toma su cuchara. Que no se me caiga, que no se me caiga. Y aquí está. Muchas gracias, eh. Gracias. Y luego que si yo me quiero comer la nieve en el Space Shot, ¿cómo le hago? ¿O qué? No, pues tampoco bebes. Creo que se aplicó un video aquí para ver cómo está abierto el parque en las tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oh, qué rico se ve. Bueno, pues yo quiero un... Ay, es que me llama la atención ese. Yo creo que va a ser... Es un panqué de harina de almendras con yogur griego y tiene ralladura de limón. Ralladura de limón. Ok. Estoy en 131 o la adonita. Bueno, te compretas la adonita y yo compré. Ya, está bien. Una adonita y uno de esos, por favor. Esos va a ser equipo. ¿Mande? Ah, claro, claro. ¿Tienen tienda física o sí? ¿Algo? Sí, estamos en Revolución Chatepeque. Plaza Colocripo. Ya. Y en Plaza Leones Elite, que está a un lado de Park Point, la platita que sigue. Y yo estoy en Mitras Norte, por la prepa novedad. Muy bien, pues luego nos damos una vuelta. Sí. Pues bueno, ya estoy aquí con mi nieve y también con unos panecitos y pues hay que aterrizar para ver dónde podemos comer. Para acabar de mencionar que sí hay baños aquí en el evento. Digo, toda esa parte es baño de mujeres. Pues primero vamos a atacar la nieve de la Pocket. Vamos a ver qué tal. Nieve de gansito. No puede saber mal. Vean cómo de un gansito lo mezclan con leche y luego en esa plancha fría. Logran obtener estos rollitos. Están muy ricos. ¿Esto de dónde son? Son de repostería cero. Aquí la producción ya me dijo que es repostería cero, que son keto. Así es. Pues bueno, yo me pedí una dona y la producción se pidió un panecito con ralladura de limón. Y pues vamos a atacar. Una bonita. Excelente compra. Ahora voy a probar este. Pobre producción. Siempre le termino quitando su comida. El panecito está bien rico. Tiene ralladura de limón y sí da el sabor. No, no, no. Súper bien. Ya se acabó el munchi. Sigamos con el video. Yo creo que esto es para otro video, pero me llama mucho la atención cómo taparon todos los nombres de las atracciones que anteriormente eran de Plaza Sésamo. O sea, sigue siendo la misma infraestructura. Son los mismos edificios. La misma construcción. Es el mismo parque. Pero ya no tiene nombre de parque de Plaza Sésamo. Oficialmente tenía la zona de comida, zona de bazar y zona de postres. Si así gordito rompo corazones, imagínate si voy al gym. Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Lo estoy haciendo bien. O qué opinas producción. Oye, nomás no baja la fila de los elotes. Elote es la pasadita. Lo voy a buscar aparte para ver cuál es su secreto o qué. Porque chéquense, de todos los lugares es el que más fila tiene. Chéquen toda la fila. Distribuidos en todo el parque hay varios de estos cartelones. El lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo la dieta, producción. Seguro. Lo prometo. Y bueno, hasta aquí el video. La verdad, el evento está muy padre. Son emprendedores locales. Y pues el ambiente, ¿qué les digo? Está súper padre. Clima rico. 100% recomendable. Dense la vuelta. Y pues sería todo. Da like y suscríbete si te gustó. Y pues nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima. Bye. Ya se me rompió mi cuchara de la nieve. Si tuviera un conocido que tuviera una cuchara adicional. Ay, gracias. Gracias, producción. Por nada. Vuelvo pronto. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.